Cuando digan 3, 2, 1, ya ¡Feliz Navidad! ¿Nos vienen a buscar? O era Chamoyo que nos vienen a buscar No era Chamoyo me parece No nos ves ni Pepita ¿No debería ir más alto el coso esto? Dame, quemar la casa Rex No tengo nada Me gusta hacer plan Che Rex, usted quiere quemar la casa Ese fuego Ese fuego lo va a ver medio océano Yo no le voy a dar a Rex, usted quiere prender fuego la casa ¿Y por qué no mejor prendemos la de ustedes? Que está ahí en la quinita Venga la torre de Rex Se te quema todo eso, ¿sabes cuánto?